Nace una flor todos los días al sol De vez en cuando escuchas aquella voz Cómo te van justos a cantar No sales en mi mente con las chicharras Tengo a dar veces un transformador Confirme lo mejor que tenés Te tira atrás, te tira más y más Y se conmigo en el amor que tenés Mamá, la libertad siempre observa el sentido de tu corazón Te cuento donde te puedes olvidar Pero es mi cielo que no está Acción es un lleno, los sombritos, los ojos y los pies Fue el amor que están en pasión Hoy desperté cantando esta canción Que ya fue escrita hace un tiempo atrás Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro de tu corazón Te cuento donde te puedes olvidar Te cuento donde te puedes olvidar Pero es mi cielo que no está Hacer soñar Hacer soñé Hacer soñé todos los amiguitos Los ojos y los pies Fueron los que están en pasión Hoy desperté cantando esta canción Hoy desperté cantando esta canción Que ya fue escrita hace un tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo Una vez más